Ya con ustedes, a la Matildona, hasta en la sección amarilla del directorio telefónico la andan buscando, y donde andas gorda, estabas en la del Valle y te clausurieron, y en la Roma ni más paloma, también chicos sellotes, en Polanco lo mismo, ahora anda por linda vista, pero nomás se los digo como norte, hay que olvidarse de ella, es más mejor llevarle un recuerdo cariñoso a Martita la Piadosa, siquiera porque no sigue tocando un resto de lo que a ella le tocó, ¿no creen? Uy, pues que incrédulos Llegaba es a las seis de la mañana, venía de parrantear, ya no podía ni andar, era de mucho mundo a su fiel, tenía muchos vestidos para sus veinte ocho abrigos, y un día llegó de coche con uno de sus amigos, Me llevo mis tuciaos, no me digas niñaos, ya tengo ahí en las lomas un penjaos, Martita quedó sola en su casita, pero vino el gobierno y se la quita, perdón el empujón, pero a este callejón, le va a pasar el metro y el camión, Martita puso un puesto de tamales, allá por la colonia de Portales, y un inspector llegó, y el puesto le tiró, perdónen pero afriaba aquí la calle, En cambio la Matilde abrió un polango, un antro para gente muy moderna, al vicio los tiró, buena la la sacó, eso es a sus negocios abogó, Martita vendió tacos con su resto de fortuna, y un día le clausuraron porque no cerró a la una, en cambio en Matilde puso otra casa gris, y cierra cuando quiere la infeliz, Martita ya está enferma y desahuciada, Matilde está gordota y colorada, yo le suplico a usted, que si algo pregunte, si sabe la respuesta me la ve, Martita ya está enferma y desahuciada, yo le llamo cuando quiere la muerte, me lo encanta, y una buena danza,